Bueno, bueno, bueno chicos, vaya juegazo en español es simulador del golpe más fuerte o algo así Porque golpeo y me caigo Golpeo Oh, y te cambian la ropa chicos Poder más uno Vale, chicos, gana más poder rápido Héroes, ya me estás pidiendo Robux, ¿no? Rango Friar Humano O sea, humano fraco supongo 10 Vamos a poner un multiplicador Multiplicado de ganancia, puñetazos por 1 ¿Y esto qué es? 4 Robux Bueno, vamos a por 4 Robux, oye Ah, mira, por 5 ahora Vale, chicos Pues, no sé, o sea Vaya, vaya caña de juego loco ¿Qué es esto, tío? Punch, punch Top 9, top no sé quién La gente está loquísima ya con los rangos ¿Qué es esto? Zona segura Ah, que hay monedas afuera Punch here O sea, tenemos que ir golpeando Y las monedas que te dan Orbes Que los orbes yo imagino que te darán algo raro, ¿no? Más 4 de poder Orbes ¡Hemos subido el rango! ¡Hemos subido el rango! ¡Safo! Eh, to net world Ajá Viajar al siguiente De momento quedar Ah, mira, mira, mira Me dicen que vaya para acá ¿Por qué? Vale Me han llevado a algún sitio extraño Que raro Vale Yo sigo sumando poder Chicos, hay a veces que te da por 4 A veces 2 Hay mascotas también Vale El siguiente mundo Vamos al siguiente mundo Ajá Ya por lo menos no me caigo Soy un humano promedio ¿Puedo romper rocas y tal o qué? No Aquí solamente hay orbes Vale Tenemos que romperlo Pero aquí solamente hay orbes Orbe de poder Ah, mira Que el orbe ya Te hace que te dé más Más 10 Ahí hay otro orbe, chicos A ver si lo podemos sumar Y me da en vez de más 10 Un, yo que sé Más 20 Porque ahora me están dando Más 10 cada uno Más 20 Más 200 Yo he visto Más 20 Más 200, eh Toma La musiquita Que te ponen ahí Vamos ¿Qué quieres? ¿Guerra? ¿Quieres guerra? Tengo muy poca vida, chicos Tengo muy poca vida Zona segura O sea, este men No sé lo que va a tener Hola Poder Dos como Madre Dios A ver, volver al mundo antiguo Sí Claro, es que aquí, chicos Sí que hay orbes A coger Por aquí está Aquí estaban los orbes Tengo 1191 Me han reventado ¿Vale? Me han reventado Me han reventado ¡Sumo de rango! Ahora soy neutro Humano Fuerte Ojo, ahora soy un humano fuerte, chicos Bueno, un humano fuerte Oye, soy ahora Fortote Eh, tío Me echan para atrás No me permiten ir ¿Dónde se cogen las monedas? ¿Dónde se cogían las monedas? Pero tengo más dot de poder Hola, aquello Hola, aquello Aquí está el... Hola, hola, hola Claro, si te pilla Te revienta vivo Yo creo que al golpe Generas una explosión Esa explosión es tu poder Es la fuerza con la que golpeas, ¿no? O sea, es un juego para estar todo el rato Haciendo click El típico juego de click, 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 click Todo el rato, ¿no? A ver, siguiente mundo Pero sigue siendo este Siguiente mundo Claro, aquí lo bueno de este mundo Es que te da más poder, ¿vale? Este me va a reventar a mí Le estoy quitando vida Pero es que le quito muy poca vida ¡Ah! Es como minar Es una especie de como minar Y consigue sorbes Y más 50, más 20 ¡Ya lo pillo! ¡Anda! ¡Qué juego más raro la leche, la verdad! Son explosiones que generan ¿Ves? Mira, si yo pego aquí Voy haciendo explosión más para allá Lo voy pillando Vale, 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 chicos Vale Vamos, es una especie de Minecraft Pero a puñetazos Es el Minecraft de los puñetazos Entonces el tío aquel que pega la leche ¿Qué, qué, qué hostias mete? Descomunales, ¿no? No me imagino por qué tela Me ha dado más 50 de poder Tu next world Vale, next world Habéis visto aquel pavo ¡Dios! Lo que ha hecho Si llego a esta tontería 120 de poder este mundo te da Ya tengo 5.000 y pico Poco se habla de que estoy en la tabla Bueno Tengo unos cuantos debajo mía, eh Tengo unos cuantos debajo mía ¡300! ¡Lol! ¡300 de poder, chicos! ¡La leche! ¡Lol! Esto da 300 a la orbe Que rompe ¡1.200 me ha dado aquel ¡Subimos de rango! ¡1.200 lo grande! ¡Lucu! ¡Qué locura el juego! ¡Qué locura el juego! Siguiente mundo, vamos 420 Aquí cada orbe te dará una barbaridad Te dará una barbaridad aquí cada orbe Vale, el mineral En la pared El muro, la roca Es más fuerte 840 de poder por romper En la tabla voy subiendo Como la espuma Prácticamente El siguiente son 155.000 más o menos Los orbes de roca Te dan 2.100 de potencia ¡Qué largo! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía la potencia que te entrega esto! ¡Esto te da 8.000! Y cada golpe 840 Si encuentras al robet 8 ¿Cómo he encontrado? 8.000 840 2.100 Mirad, mirad, mirad El 8.400 ¡Mamma! ¡Ostras! Pues nada, chicos Uy, uno rodeado de verde 8.000 y pico Y el net world Que no me sale lo de ir Ni tan mal, chicos Ni tan mal Juego entretenido Para ir subiendo Es una locura Porque los sonidos y todo Es una locura La música que tiene esto y todo ¿Vale? Mira, mira, mira Es una maldita locura Que está guapa La verdad es que a mí me ha molado No sé Así ser poderoso Y nada, chicos Nos vemos Siendo ultra mega bestias Golpeándolo todo Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Podemos bailar Hacemos cargas ¡Ja! ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Gracias!